Hey guys, good evening. ¿Cómo están? Ok, give me one moment. Les voy a compartir mi pantalla porque hoy vamos a terminar la parte de de la sección 1 y vamos a repasar un poquito porque la sección 2 es súper cortita. ¿Verdad? Así que vamos a repasar acá a little bit, ¿verdad? Of what we are going to do. Ahí estamos. Así que thank you for joining. ¿Quién está preguntando acá? Recuerden las preguntas de la plataforma. Aquí me las traen, ¿verdad? Porque si no, me toca contestar aquí también. ¿Quién es el...? No, no tiene nombre quien preguntó, ¿verdad? Para ver qué ejercicio es. Instrucciones completen las conversaciones llenando los espacios en blanco. Bye, perfecto. ¿Quién tiene esa pregunta, perdón, ahí en el chat? Para que me acuerden al final de contestarla, para que nos quede... Nos quede el... Ahí la constancia, ¿verdad? Vaya. Hola. Hola. Es de la tercera... Del tercer... Ah, Julia César. Vaya. Ok. Perfecto. De la sección tres, ¿verdad? Va. Pues solo me recuerda. Vaya, no se me va a olvidar. Como a las y media, nos pasamos a las preguntas de la plataforma para que podamos contestar. Vaya, chicos. Rápido y así. Let's go ahead and have a review. Porque el día de ayer vimos un poquito acerca de las preguntas y decíamos que, ¿verdad? Tenemos las yes, no questions y tenemos las information. Dígame, Karen, perdón. Una pregunta. Ya pasó, ¿listo? No. Es que quiero explicar el ejercicio para ponerlos a trabajar y... No, hoy sí entró cabal, Karen, porque cabal empezando, vamos. No, es que me estaba cargando mucho. Yo pensé que no había entrado justo a tiempo. No, no, no. Acabamos de empezar porque como a las y tres terminé con los otros chicos. Ajá. Entonces, no, don't worry, no le ha pasado. Entonces, les decía, teníamos dos tipos de preguntas. Decíamos, tenemos yes, no questions y tenemos information questions, ¿verdad? Entonces, las yes, no questions, decíamos, buscan un sí o un no como respuesta. Y decíamos que las information questions las vamos a iniciar con una WH Word, ¿Verdad? Como what, where, went, how, etc. ¿Verdad? Permítame, chicos. ¿Verdad? Ok, ahí está. Entonces, les decía, here we have an exercise and what we have to do is to practice the questions. Tenemos, what's your name, ¿verdad? And how do you spell your last name? Are you Ashley Nevins? And what's your email address? What's your phone number? How do you spell your first name? ¿Verdad? Entonces, take a look at what it says here. Tenemos acá las preguntas y todas ellas, a excepción de esta, que fue la primera que utilizamos. Hi, are you Ashley Nevins? ¿Verdad? En esa, ¿verdad? Es la única que tenemos un yes o un no. Pero luego el resto, todas ellas son information questions or WH questions, ¿verdad? That's the reason why we need to pay attention to the structure. ¿Verdad? Tenemos ahí que inician con la WH Word. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a venirnos acá. Vamos a completar el ejercicio, chicos. Mientras tanto, yo voy a pasar a asistencia. Pónganse a trabajar en el ejercicio que tienen en pantalla y así aprovechamos, ¿verdad? Denme un momentito, voy a pasarme al listado de ustedes. Permítanme. Aquí está. Eso lo quiero ver. Este, chupa, chupa, chupa. Ahí. Y luego tenemos. El de ustedes, de nueve a diez. Give me one second. Ahí está. Vaya, chicos. Comenzamos. Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris Marroquín. Perfecto. Vaya, gracias, Alba. Ana Cristina Osorio. Ana Cristina Osorio. Thank you. Brian Alexi Abarra Contreras. Present. Gracias. Tenemos Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Gracias. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Present. Thank you. Cynthia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Elba Milagro Granados Rodríguez. No está. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Javier Arnoldo. Present. Gracias. Jorge Francisco López Aguilar. Jorge Francisco. Creo que ahí está, ¿verdad? Yo oí que hablo. Ok. Julio César Guevara Flores. Present. Gracias. Julio César Rosa Galeano. Julio César Paquís Villatoro. Karen Andrea Díaz Bonillo. Present. Gracias, Karen. Karen Beatriz Arias López. Present. Gracias, Karen Beatriz. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias, Maritza. Mayeli, no. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Gracias. Mireia Beatriz Cantón Menjíbar. Present. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Present. Gracias, Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Gracias. Rolando Ernesto Aquino de León. Roxana Yamilet López Morán. Ahí está, Roxana. Thank you very much. Roberto Carlos Alfaro Alberto está acá, perdón. Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí. Sí, ya lo vi. Ruth Xiomara Ayala de García. Gracias. Allá a lo lejos escuché una vocecita. ¿Fue usted, Ruth? Sí. Gracias. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Gracias. Yedmi Wendilez Batres Flores. Present, Chef. Gracias. Jocelyn, Stephanie, área 7. Present. Eso. Vaya. Ok. Entonces, ahorita vamos a revisar el ejercicio y vamos avanzando porque vamos a terminar pues con lo que nos falta, ¿verdad? Tenemos acá las preguntas. La primera pues ya está contestada, ¿verdad? Dice, hi, are you Ashlyn Evans? Pero ella le dice, no, I'm not. Y luego le dice, oh, I'm sorry. ¿Cuál es la pregunta que viene acá? What's your name? Ok. Muy bien. Exactly. Right. So he needs to know the name. So what's your name? Y ella le responde, Carrie Moore. ¿Verdad? Y luego, what's the next question? How do you spell your first name? Excelente, chicos. Correct. How do you spell your first name? Y él responde, K-E-R-R-Y. Muy bien. What's the next question? And how do you spell your last name? Your last name? Very good. Exactly. And how do you spell your last name? Right. Y él responde, M-O-O-R-E. OK. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Perdón. What's your phone number? OK. What's your phone number? Very good. Y él responde, it's 618-555-7120. Muy bien. OK. Luego tenemos acá la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? What's your email address? Muy bien. What's your email address? Very good. Now, para leer el email, ¿verdad? El arroba se lee at. ¿Verdad? El punto en una dirección de correo electrónico se lee dot. Dot. Y el guión bajo, si usted tiene un guión bajo, se lee underscore. Underscore. Se lo voy a pasar aquí en el chat. Ahí les tengo dos ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos dice, o uno de los ejemplos dice, que es el que tiene ella, por cierto, es kmord19atcop.com. kmord19atcop.com. ¿De acuerdo? El siguiente sería abc123atgmail.com. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que vamos a leer nuestro correo electrónico. ¿Verdad? Acá, si usted se fija, ya incluimos correo e incluimos el número. Entonces, quisiera saber, tenemos un par de voluntarios que nos quieran ayudar a leer la conversación que está en pantalla. Dos volunteers. Dos. Dos nada más. No sean alboroto. Solo dos necesito. Vaya, Mireia, Beatriz, muchas gracias. ¿Quién más me va a ayudar? Come on, don't be shy. No sea tímido. Vaya, Maritza, muy bien. Entonces, comenzamos, Mireia, con usted. Y usted le va a preguntar a Maritza, pero pueden usar la información que está en la pantalla. No la sustituyan, ¿verdad? Solo leamos lo que está ahí. Hi, are you Ashley's name? No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? Gary Moore. Who do you spell your first name? K-E-R-A. Y. Y. And how do you spell your last name? M-O-R-E. What's your phone number? Is. It's six, one, eight, five, 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 seven, one, two, zero. And what's your email address? It's more It's K More At Ah, el número es 19 K More 19 K More 19 At Q Dot Or Dot Exactly, that's correct Solo que el último punto creo que no se lee es de la oración Pero yes, it's kmore19 At cop.org Muy bien, excelente girls Thank you so much Now, las preguntas What's your name? Hay que practicar las preguntas What's your name? And how How do you spell your first name? And how do you spell your last name? What's What's your phone number? And what's What's your email address? Ok, muy bien, excelente Vamos a seguir En ese ejercicio, verdad No lo vamos a hacer Solo quería que ustedes vieran La forma en la que vamos ordenando los saludos Verdad Si usted se fija acá Cuando nosotros Porque nosotros vimos ya los greetings ¿Verdad? Vimos greetings Pero take a look at the pictures En la primera dice Él dice Hi Y luego La persona dice I'm fine, thanks ¿Verdad? Lo cual es A little bit weird Porque yo le pregunto Hi How are you? Y la persona me contestaría I'm fine, thanks ¿Verdad? Luego tengo ahí Goodbye See you tomorrow Nos vemos mañana Ok, see you tomorrow Luego tenemos Letter C Excuse me Are you Sue Sue Meet Kim La pregunta Y luego le dice Yes, I am ¿Verdad? Excuse me Ese lo vamos a utilizar Cuando yo voy a interrumpir a alguien Para hacerle una pregunta Excuse me ¿Verdad? Are you Marcela Ortiz O Excuse me ¿Verdad? Where is the bathroom? ¿Verdad? ¿A dónde está el baño? O Excuse me Are you A student? Eres tú un estudiante O es usted un estudiante ¿Verdad? Luego decíamos Que good evening Es el saludo Que utilizamos Para cuando llegamos A un lugar Good night Decíamos que es Adiós hasta mañana Buenas noches ¿Verdad? Pero good evening Es cuando yo llego Y saludo ¿Verdad? Ok Lo mismo acá En esa conversación Que tenemos ¿Verdad? Dice Complete the conversation Pero esas no eran Para completar Yo las completé Para que ustedes vieran Nada más el uso ¿Verdad? Es lo mismo Tenemos acá Dos opciones Si me dicen Hi Que voy a responder Hi O excuse me Bueno Va a ser Hi ¿Verdad? How are you? Ok Luego tenemos I'm fine Thanks Y el goodbye Nos vemos Adiós Ok Goodbye See you tomorrow Y luego la misma pregunta Excuse me Are you Sue Me Kim O excuse me Are you Marcel Ortiz Excuse me Are you Sara López Yes I am Or no I am not ¿Verdad? Good evening Y ahí está Good evening And good night Tenían que escoger Entre las dos Luego Hablábamos De algo Bien importante Y era Referente A lo de La parte De los ejercicios ¿Verdad? Hasta este punto Pues ya habíamos Llegado Al One point End ¿Verdad? One point End En el que ustedes Tenían que llenar Esa información Usando el verbo To be Que por cierto Lo hicieron muy bien Chicos Felicidades Porque la mayoría Hay muchas preguntas Cuando llegan a este ejercicio Y la mayoría Lo Le cuesta Como pasar Este ejercicio Pero ustedes Lo hicieron Súper bien Hubo Un par de ustedes Que dijo No Tichas Yo sí necesito Una respuesta Porque no podía Ser una de ellas Pero el resto Les quedó Súper bien ¿Qué más? En esta parte También veíamos Lo que son Los phone numbers ¿Verdad? ¿Qué es lo que Tenemos que recordar De los números De teléfono? Bueno ¿Qué es los números De teléfono? Primero pues Así como lo hizo Su compañera Usted va Uno por uno Va Número por número ¿Verdad? Primero tenemos El código de área Y luego tenemos El número de teléfono ¿Verdad? El código de área Son los primeros Tres números ¿Qué más? Bueno Pues yo solo necesito Saber del cero Al diez Para decir los números ¿Verdad? Ahora bien El cero El zero Usted puede Puede decirlo De dos formas Puede decir Zero O puede decir O ¿Cuál es El más común Teacher? O ¿Verdad? Porque cuando alguien Da su número De cuenta Alguien da su número De teléfono Yo ocupo O Cuando quiero decir Un número cero Por ejemplo Vamos a ir en orden Acá Déjenme ver Este Vamos a leer el primero Este de acá Es Two O One Five Five Two Four Nine One Nuevamente Nuevamente Two O One Five 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 Two Four Nine One ¿Verdad? O O Simple y sencillamente Usa el cero Two Zero One Five 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 Two Four Nine One ¿Ok? ¿Qué más? También hay que recordar Que tenemos Tres números Diferentes ¿Verdad? Que podemos Como compartir El primero es Nuestro Work Phone Number Es mi lugar El teléfono De mi trabajo ¿Verdad? Phone Number Luego tengo el Home Phone Number Home Phone Number ¿Verdad? Que es el de mi casa Aunque la mayoría Pues utilizamos solo uno Que es el Cell Phone Number Y es el que nos falta El Cell Phone Number ¿De acuerdo? Ahora bien con los números ¿Verdad? Sin Sin activar su Su micrófono ¿Verdad? Así apagadito su micrófono Repitamos Zero 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 O O One Two Three Listen Three Four Five Six Seven 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 Eight Nine Ten Yo les comentaba al grupo anterior Que por ejemplo Este número Three Hay que tener cuidado Porque si yo digo Three Es árbol Entonces Yo les comentaba a ellos Que como a mí me costaba un poco La pronunciación de ese De ese sonido ¿Verdad? Yo lo comparaba con la Z En el castellano ¿Verdad? Como los españoles leen sus palabras con Z y con C En ese caso tenemos Zapato Ellos no dicen zapato Como nosotros Ellos dicen zapato ¿Verdad? O cielo ¿Verdad? Which Para nosotros es un poco extraño Porque no estamos acostumbrados a hablar así Entonces Yo asociaba ese sonido Con el sonido Pues que tenemos ahí Ese TH Sound ¿Verdad? Entonces yo decía ¿Era así? ¿Qué era así? Era Three Three Y es mucho más fácil ¿Verdad? O Bathroom Bathroom So it's easier Es más fácil como recordarse cómo pronunciarlo Porque no decimos Three Three es árbol Bathroom No, tampoco es Bathroom ¿Verdad? Muy bien Vaya, entonces necesito un par de volunteers aquí Para que me ayuden con los números de teléfono ¿Quién quiere leer el que sigue? El home phone number de Ana Yo Go ahead Tele Nine One Four Five 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 Two Seven One Four Muy bien Excelente Muchas gracias Ahora usted, Alba Ayúdeme con el siguiente Que sería el cell phone number A Four Five 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 One O Two Three Very good Excellent Good job Now I need another volunteer to read James Work phone number Jocelyn Ups, perdón Eight O O Five 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 Eight Eight Nine Three Correct Very good Excellent Vaya, ¿quién sigue con el home phone number de James? Gracias, Mireia Y luego Elpa, Milagro Six O Four Five 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 Two Seven One Four Muy bien Y Elpa, ¿verdad? Next Two Five Zero Five 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 One Zero Two Three Very good Two Three Right Excellent Thank you, girls Ok, and boys Now, here El zero Es cuestión de ustedes, ¿verdad? Ustedes eligen con el que se sientan más cómodas Si zero Or all Pero cualquiera de las dos está perfecto Así que thank you very much, guys Y vamos a seguir ¿Qué más habíamos visto acá? Bueno, dentro de Uy, perdón Dentro de la plataforma, ¿verdad? En esta parte del número es casi que ya lo último ¿Verdad? Dígame, Karen, perdón Una pregunta Este Los números se pueden decir en pares O siempre tienen que ser así Por ser número de teléfono Fíjese que generalmente se dicen de uno en uno Sí Yo creo más bien que es por el hecho de que Como es un número de teléfono Para que nadie se vaya a equivocar, ¿verdad? Este lo dicen de uno en uno Pero por experiencia Sí, ¿verdad? Generalmente ellos van de número en número Hacen una pausa después de cada set ¿Verdad? Two Zero One Five 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 Two Four Nine One Eso es lo que hacen ellos Solo hacen la pausa Pero sí van de uno en uno Nosotros aquí, sí, se ha fijado, ¿verdad? Que nosotros sí lo hacemos a veces en pares, ¿verdad? De hecho, me doy cuenta que todo es bien fácil, uno en uno Ajá Se pone en pares Ajá, es diferente Por eso es de que los números de teléfono aparecen al principio Para practicar el número del cero al diez Porque ya cuando ya estamos, pues, practicándolos No hay necesidad de leerlos todos En Estados Unidos hay números que son gratis Que son los famosos One Eight Hundred Así les llaman, ¿verdad? Entonces, los One Eight Hundred es el único número que le dicen Ah, llámenos a nuestro One Eight Hundred O sea, llámenos al uno ochocientos Y ellos ya tienen un número de teléfono, ¿verdad? Pero de ahí, de lo contrario, no Le van a leer número por número Ok Vaya ¿Qué más? Pues, esto es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Los acabamos de leer Este ejercicio es el que ustedes hicieron conmigo ¿Se acuerdan? Que fue el del número de teléfono Que no encontraban el de Jennifer Miller Creo que era, ¿verdad? Entonces, este lo hicieron conmigo Por eso solo lo voy a pasar Estaba ahí en el manual Pero es este mismo, ¿verdad? Este mismo, el One Eight Hundred It says instructions, listen to the conversation And complete the phone number list For example John Smith's phone number is 212-695-3538 ¿Verdad? Entonces, esto es lo que tenían en la sección 13 Y con eso, chicos Ustedes, pues Terminaron la sección 1 Y terminaron también todos los ejercicios ¿Verdad? Después de eso, pues la sección 2 es la que sigue Pero es súper corta La sección 2 es súper corta ¿Verdad? Y en la sección 2 Lo que ustedes iban a encontrar Era un poquito acerca de vocabulario ¿Verdad? Dice By the end of this class You will become familiar With common object language That people have in their bags ¿Pero qué sucede? Look at this bag, guys Miren esta cartera Por Dios Parece sacada de De los años allá 2000 ¿Verdad? A camera We have a camera We have keys We always, you know, carry our keys We have a cell phone ¿Verdad? Look at that cell phone, guys Look at it ¿Ok? De esos que You will fool them Right? Then we have a CD player Yo no digo nada Porque yo usé un Walkman Pero era de mi papá Él me lo prestaba ¿Ok? And I remember I would, you know, play cassettes Me usaba poner cassettes De mis cantantes favoritos So Then we have a CD player Obviously Ahorita, pues la CD player Ya no se usa ¿Verdad? Y si la tiene Es pura, por pura ¿Cómo le llaman? Este Nostalgia ¿Verdad? Luego tenemos ahí Sunglasses Tenemos una wallet Que recuerden chicas Y chicos Que wallet Es para chico y para chica Es una wallet Una billetera ¿Verdad? Y tenemos ahí Un hairbrush ¿Verdad? Vaya Pero esta es la cartera De alguien allá Por el año 2000 ¿Ok? What about now? ¿Qué hay de hoy en día? Chicos Que andan en sus carteras Think about your back Y ahí en el chat Ahorita Escríbame ¿Qué anda en su back? What do you have In your back? Veamos What's in your back? What's in your back? Ahí todo digitando ¿Verdad? Quiero ver esos mensajitos Que digan ¿Qué es lo que ustedes Andan en su bolsa? Sí se puede decir ¿Verdad? Si no No ¿Verdad? Ok Si no No So What are the things That you have In your back? Veamos ¿Qué dicen? Dice Ajá IDs Muy bien Ok IDs Que son las Ajá Sí En inglés Aquí les tengo una lista Pero no se las quiero enseñar todavía Porque quiero que me digan ustedes Pero en inglés Ajá No sacarla para no andar tentación ¿Verdad? Sino que Andar ahí una monedita en un monedero Para evitar la gastadera Pero bueno Ajá Debit card Pencil Maquillaje Muy bien Makeup Ajá Your keys Wipes Ajá Toallitas húmedas Hand sanitizer Muy bien ¿Qué es el alcohol gel? Hand sanitizer Vaya Muy bien Money Vaya Venga Hay que andar monedas Por cualquier cosa Picture of my wife Dice Julio Ok Keys A wallet Ajá Phone Documents Ajá Un hair I mean un toothbrush Muy bien Un cepillo de dientes Wallet My phone I have my ID Numbers Ajá Glasses case Muy bien Pen Pen And paper Ah no Pen And notebook Ok Ok Muy bien Entonces les muestro Se parece a la que A la que me dijo El otro grupo Luke Estos son los que me mencionaron El otro team Ok Me dijeron Makeup Algunos me mencionaron Earphones Aquí no vi earphones No vi los audífonos Ok Entonces me dijeron ellos Earphone También charger Verdad Que es el cargador De teléfono O phone charger Phone charger Ups Perdón Era ahí Era acá Phone charger Luego tenemos Make up Verdad Que es maquillaje Y make up back Que es la bolsita De maquillaje Me mencionaron Perfume Me mencionaron Deodorant Verdad Me mencionaron Medicine IDs Que son sus Identificaciones Verdad Hunkerchief Que es pañuelo Pero ustedes me mencionaron Uno que ellos no Que son las wipes Verdad Y wipes Son las más comunes El pañuelo Que así ya no se usa Verdad Wipes Luego hand sanitizer Verdad Que es el gel Para las manos Verdad Tenemos face mask Ese yo lo agregue Face mask Verdad Las mascarillas También wallet Verdad Si va a andar manejando Por si llévese su wallet Pero si va a andar En busito Mejor solo llévese Las monederas Y el doy Por cualquier cosa No va a ir Solo a perder Los documentos Verdad Luego tenemos El toothbrush Verdad Si va a salir Pues va a Va a almorzar Ahí Verdad En su trabajo Entonces You carry your toothbrush Y también Your tooth I mean What's the name of this Toothpaste Creo que es Toothpaste Pasta de dientes Ok Y luego Candymeans Me mencionaron Ellos Que son las Las mentitas Me dijeron Ok Candymeans Ellos me lo dijeron En español Pero yo les ayudé A pasarlos A inglés Verdad Ay no chicos Tengo un montón De papalotitas En toda la computadora No sé si En su casa Ya llegaron Pero la mía Está inundada De papalotillas Gracias a Dios Todavía no han llegado Todavía no Ay no Miren que En la clase anterior Andan unos grandes Y cabal Venía en dirección A mí Porque No sé si es La luz O la habitación Pero sí Hay un montón De La luz Sí Sí creo que eso es Entonces I have a lot Papalotas En English Pero las grandotas Se dicen Moth Moth Por cierto chicos Moth Así Moth Verdad Pero son las Que son unas Bien grandes Y hasta tienen Como diseños Como las mariposas Bye Entonces Esas son las cositas Que ustedes pueden encontrar Verdad En Moth Creo que es Esperense Ajá Moth Me faltaba la H Las moths Son así bien Como grandotas Y cute Then we have Aparte de esto Verdad En la plataforma Teníamos Lo de This And these Verdad This one It's a little bit You know Easy Because we're talking About Demonstratives Estamos hablando De los demostrativos Dice By the end Of this class You will become Familiar With the usage Of these And these This These Uno Un sonido es corto Y el otro es más largo Y viene todo esto De una conversación ¿Verdad? En la conversación Dice De la siguiente forma It's a birthday party Right They're earrings Le dice Oh They're Interesting Thank you Rex They're very nice Le dice ella So ¿Qué decir Cuando el regalo No nos gusta mucho? Oh It's Interesting Right Or Oh They're Interesting Ok So Aparentemente Pues no le gustó Como que mucho el regalo ¿Verdad? Y aquí Lo que quiero resaltar Chicos Son las preguntas ¿Cuáles son las preguntas Y cómo las tenemos Armadas? Por ejemplo Miren la primera What's this What's this Right Luego tenemos acá It's a camera It's a camera Right Luego tenemos La siguiente pregunta What are these What are these They're earrings Ok Entonces tenemos Dos preguntas Una de ellas Es cuando yo hago La pregunta O preguntando Por algo de forma Singular O sea Solo uno Y la otra Que es la que ocupo Para plural Entonces Esta de acá This Es para singular This This Y These Es para plural Para cosas Que yo tengo cerca Por ejemplo What's this Well This Is my computer Vamos a ver acá This one Ok What's this Ah It's a pen It's a pen Right Entonces cuando yo quiero Preguntar por algo En plural Que también tengo cerca Ocupo What are these ¿Qué son estos O qué son estas Right Oh Por cierto Aquí tengo un par Ok We can say Oh They're earrings Right They're earrings So what are these So what are these They're earrings And Cuando Tenemos las cosas Lejos ¿Verdad? Entonces usamos That Y señalamos No Que pon la cámara Pero es That It's because It's far from you Right Or those ¿Verdad? Es porque están lejos De usted That Es para singular Those Es para plural Entonces Eso es Lo que ustedes Iban a poner en práctica En el ejercicio De la plataforma ¿Verdad? Y lo que les preguntaba Era lo siguiente ¿Verdad? Creo que aquí viene Les pedía que pusieran En práctica esto Esto chicos Nosotros lo vimos Como parte de las Yes no questions Y de las Information questions ¿Verdad? This is a camera This is a camera What's this? Ah It's an earring These are cameras What are these? They're earrings Entonces aquí Lo que tenemos Que tomar en cuenta Es el verbo to be ¿Por qué? Porque si es singular Ocupo is Y si es plural Ocupo are También incluye Las contractions Que tenemos ahí ¿Verdad? Que si yo uso It's Quiere decir Que estoy usando It's is Or it is Tengo They're Cuando estoy usando They are Y puedo contractar What's ¿Verdad? Para What is De acuerdo Luego Tenían este ejercicio ¿Verdad? Que ustedes Lo iban a completar También siempre Dentro de la plataforma Y poníamos En práctica Las preguntas ¿Verdad? What are these? Their keys What's this? It's a CD player What about Number three? ¿Cómo les quedó La número tres? Veamos What's number three? ¿Qué? What are these? Exactly Right What are these? And what are these? They are They are Backpacks You can say Their bags Or their Backpacks Right Their bags Their backpacks También What about number four? Number four What are these? Okay What are these? Pero look Es un reloj ¿Puedo usar el plural Para un reloj? What is this? Ah Muy bien What's this? Right Usaríamos Solo le estoy copiando Esto ahí en el En el En el chat Exacto Because it's singular What's this? And the answer is It is a watch It is a watch ¿Verdad? Y solo les quería comentar Que recordemos Que clock Es el de pared Y watch Es el de la muñeca The one that you wear In the wrist Right El siguiente Sería What is this? What's this? Muy bien And what's this? It's a cell phone It's a cell phone Right Y la última Number six What is this? What is this? What is this? ¿Puedo decir What is this? Con sunglasses Porque esa es la cuestión Que son Ah Muy bien Porque como son lentes I have to What are these? It's a cell phone Pero si es plural They They are They are Sunglasses Muy bien Right They are They are Or they are Sunglasses Very good Ok Entonces esa era Parte de Lo que ustedes Tenían ahí en la Plataforma A través de este ejercicio El 2.4 ¿Verdad? Que es un knowledge check ¿Verdad? También Este tema Ya lo habíamos visto El día de ayer Pero aquí Pero aquí también Les presento un poquito Más de información Al respecto Dice By the end of this class You will learn How to form Just no questions And where questions Would be Bueno Aquí hay una conversación De acuerdo Y es entre Kate Joe Y un waiter Un mesero Kate dice Oh no What are my car keys Ay no Qué feo se siente ¿Verdad? Cuando uno no encuentra La avenida O de la casa O del carro O de lo que sea Que necesite abrir So what are my car keys Relax Kate Le dice Joe Are they in your purse Purse Es una cartera Ok No They're not They're gone Se han ido ¿Verdad? Y le dice Joe I bet they're on the table In the restaurant Y de repente Sale el waiter ¿Verdad? Hey Excuse me Are these your keys? Y le dice Yes they are Thank you Sí Le dice No problem Ya ves ¿Verdad? So Then the waiter asks And Is this your wallet? ¿Es esta su vietera? Hmm Dice Kate No it's not Where is your wallet Joe? Enjoy answers In my pocket Wait a minute Dice el Wait a minute That is my wallet Esa es mi billetera O sea que él todavía Este Tranquilizando a A Kate Y él había dejado ahí su billetera Y ni cuenta se había dado ¿Verdad? Can I have three volunteers To read the conversation Voluntarios para leer la conversation Y ya vamos a revisar el ejercicio Julio César Solo voy a terminar esta parte De la plataforma Sí Ahorita voy Ahorita voy A William y a Roberto Perdón A William y a A Julio le debo Respuesta de la plataforma Ya vamos a llegar So Voluntarios para leer la conversación Chicos I need three volunteers To read the conversation Three volunteers Nadie chicos Qué tímidos andan hoy Vaya ahí está Osmaro Elba Por favor Y alguien más que nos ayude Con el waiter Ahí está eso Yedmi Vaya entonces Comencemos Ayúdenme Alba Iris Con la primera línea Y luego continúa usted Osmaro Con Joe Y me ayuda Yedmi Con el waiter Ok Vamos Oh no Where are Oh no Where are My car K Relax K Are they In your Poox No They are not They Gone I Bet They On the table In the restaurant Excuse me Are this Your Case Case Keys Yes Yes They are Thank you Si Si No problem And Is this Your Wallet No It's not Well If you If you Wallet Go In my Pocket Why Wait a minute That is My wallet Ok Very good Just realizing That That's his wallet Para acabarse La cuenta Que es la de él So don't forget Verdad Las WH Questions Verdad Where What's Verdad Eh Cuando tengamos Pregunta Hay que entonarle Dar la entonación De pregunta Are these Your Keys Llaves Verdad Es un sonido Largo Keys Verdad Keys Muy bien Excelente Ahora bien Que es lo que quiero Resaltar de acá Chicos Acá Verdad Lo que veíamos O lo que estábamos Este poniendo En práctica Eran las WH Questions Mire Where are your keys Verdad Are these Your keys Just no question Is this Your wallet Just no question Where Is your wallet Information question Verdad Entonces aquí Hay una combinación De esos dos tipos De preguntas Decíamos que las Just no questions Solo buscan Una Una sola respuesta Que es un sí O un no Y que las WH Questions O information Questions Buscan un detalle Específico Una pieza De información Específica Verdad Si yo pregunto Where are my Car keys I'm looking For a place Estoy preguntando Por el lugar Donde está Verdad Entonces Luego de eso Les presentaba Aquí En la plataforma La sección Del Grammar Spot Verdad Aquí Entonces eso Es lo que vimos Nosotros ayer De una forma Diferente El instructor Lo que hace Es que les pone Una formulita Vean Aquí está Les dice Que necesitan Una WH word El verbo To be El subject Y el complemento Para hacer Sus preguntas Ya sea Just no questions O information questions Verdad Digamos Las WH words Que tenemos ahí Son las que Vamos a encontrar Generalmente Como who What When Where How And why Y pues Ahí armamos La pregunta Where Is Your Wallet How Are You Today Why Are You Hungry Right Entonces Ahí tenemos Respuestas Cortas Verdad ¿Por qué Porque si es Una pregunta Si es Una pregunta Este Así como esta Is this Your wallet Tengo dos Respuestas Un sí O uno Y puedo Y puedo contestar De forma corta Yes It is No It isn't Or No It's not Are These Your car Keys Siempre Yes No Question Pero plural Yes They are ¿Verdad? Corto No They aren't También Corto Y luego Las WH Questions ¿Verdad? Que comienzan Directamente Con una WH Word Y continúan Con el verbo To be Y luego Pues tienen Un complemento Incluyendo Un question Mark Where Is Your Wallet It's In My Pocket Where Are My Car Keys They're On The Table Entonces Todo Depende Si es Yes No Question Comienzo Desde Acá Si es Information Question Comienzo Desde Acá Y ahí Les van A aparecer Los diferentes Elementos Que ustedes Necesitan Para poder Armar Sus Preguntas De acuerdo Preguntas Chicos Hasta el Momento Aparte De esas Dos Que debo O sea Dos Respuestas A Julio Y a Roberto No Bye Ok Entonces Aparte De eso Dígame Osmaro Si Solo Como Diferencial Para pronunciar El Singular Plural Porque casi Similar Se escucha Uno es corto Un sonido es corto Y el otro es más largo En este caso Por ejemplo Acá tenemos This This Cortito This This afternoon This computer This bottle of water Y el otro es más corto Y el otro es más corto These These keys These notebooks These computers Y el otro es cortito This This notebook This computer This computer Right It's very short El verbo To be To be Verdad Y luego Acá Terminábamos Con las prepositions Ahorita voy con las preguntas De la plataforma Y luego vamos Con las prepositions Verdad Les presentaba ahí Seis prepositions Verdad Para poder usted Expresar En dónde se encuentran Las cosas What are the keys Verdad Where are the keys The keys Are in the box Verdad Tenemos ahí Seis prepositions Tenemos In In front of Behind On Next to And under Vaya Con la preposición In Verdad Con la preposición In Recordemos que Estamos hablando Dentro de Estamos dentro de Por ejemplo En mi caso I am in this room I am in this room Estoy adentro de él En un carro Por ejemplo You are in the car Porque está Adentro del espacio Verdad Entonces tenemos Luego In front of Behind Que es atrás Verdad On Para on Yo siempre Lo que recomiendo Recordar Recordar que on Es para superficies So the keys Are on the box The keys Are on the table Verdad I walk On the street Camino Sobre la calle Entonces cuando yo uso on Lo primero que se me viene a la mente Es superficie Verdad Luego tenemos Next to Y under Verdad A la par Y debajo de Esas eran las preposiciones Que ustedes iban a trabajar Y de hecho Ahí les presentaba Un ejercicio Que es el que ustedes tienen En pantalla En el 2.10 Para poner en práctica Verdad Todas esas Palabras Y finaliza Con Los objetos Perdón Aquí Con el 2.12 Verdad Where are key things Y ahí finalizamos Con lo que es La sección 2 Verdad Era bien cortita Por eso les comentaba Verdad Que Este Teníamos Acabar el tiempo Dígame Elba Y luego Karen Voy a abrir la plataforma Para las preguntas Que tenemos Hola Sí En relación Al Este Al Al ejercicio Este El antepenúltimo El que estaba mostrando Sí Este La La pregunta Número Bueno El ejercicio Número 3 Este Yo no lo voy a hacer No sé Este Siento que lo estoy escribiendo bien Pero No me lo permite Este Me lo da Me lo da malo 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 Entonces No sé Si Nos puede Bueno Claro que sí Con gusto En la sección En la sección Ahorita vamos Ahorita está cargando Sí No se preocupen Vamos a ocupar Estos últimos Estos últimos Minutos Para ver directamente Lo de los ejercicios Me voy a ir en orden Tengo acá Vaya El primero es Este El 2.4 ¿Alguien tiene preguntas Con el 2.4? No Vaya No preguntas Con el 2.4 Luego Preguntas Con Porque Julio Tenía del número 3 Es más Voy a duplicar Esto Y lo vamos a dejar Cargando en el número 3 Que cargue ahí Vaya En el 2.7 Alguien Preguntas con el 2.7 No ¿Verdad? Y entonces Tenemos todos Con el 2.10 Bye Perfecto Vamos a duplicar Acá Ahí está Y aquí Y aquí vamos a dejar Cargando La número 3 Ok Sí ¿Verdad? Me imagino Que tienen preguntas La última Bye ¿La número 3? La número 3 Esta es In front of The address book Le voy a compartir Esta de acá Porque la mayoría Me dijo que sí No la había No la habían podido resolver Yo leí la número La número 3 La pregunta La número 3 Va Ya voy Este Solamente le quería contestar A Roberto Roberto Sí No, no, no Es que está preguntando Si van a comenzar Con la sección 3 Y sí ¿Verdad? Vamos a comenzar La otra semana Pero si usted quiere Comenzar antes No hay ningún problema Puede hacerlo Oye Ahí Este Yo lo explico La otra semana Pero si usted quiere empezar Puede hacerlo Y me dijo La número 3 ¿Verdad? Sí En este caso Número 3 De acuerdo a las respuestas Que tengo acá Es Under The newspaper ¿Verdad? Under The newspaper Se la voy a escribir acá Pero si la estoy Colocando Póngala toda En mayúscula Por favor Under The newspaper Así como está Under The newspaper O mayúscula Quizás por eso Se la Sí Sí se puede Con mayúscula La primera Pero El resto no O todo En mayúscula También Pero Si gusta Tómelo ahí Como está Y Este Lo Lo copia De los que me habían Preguntado Roberto Usted Eran esas mismas Dos Con las que tenía Duda No sé si respondí La pregunta De los que me habían Preguntado Del 2.10 Ya voy Karen Sí gracias Ya lo pude Bye Ya me lo digo Gracias Bye Excelente ¿Alguien más chicos? Teacher de esa misma Pero la número 1 La número 1 Bye Number 1 Is next to the television ¿Verdad? Allí ocupen la palabra Television Ok Miren Así ve Television Next to the television ¿Verdad? Dígame Karen Yo ya soy en la lección 3 Pero O sea Ya las respondí Prácticamente todas Pero Es una que yo no Ni atrás Adelante Le hallo Ah no Pero está bien Permítame Miren Fíjense que esta respuesta Es válida Pero no me la toma No sé por qué Voy a ponerla así Miren Next to the television Hola Sí sé que yo la puse Es una segunda Solo hice TV Yo también Solo puse TV Y así me la agarró Porque Yo creo que Usted la está poniendo En la primera Y es en la segunda Ay sí Es cierto Ah la teacher Vaya Ahí está Hoy sí Ya me la iba a tomar Correcta Next to the television Ajá Y es la uno Verdad Por la que me preguntaron Qué pena Ok Entonces es In the book bag Le voy a poner aquí En el chat Las opciones Que ustedes pueden usar Ahí se las Ahí se las dejo Ok Cualquiera de esas tres Estaría correcto Ok Y Del número dos Ya no hay preguntas Para pasarme al tres Chicos Para ver si Para ver las preguntas De los compañeros Porque Julio César Y Karen Tienen preguntas Pero de la tres In the book bag Deleza Número Número dos Ya no Estamos claros Con los ejercicios De acá Va Perfecto Entonces me paso A la número tres Vaya En el número tres Julio César ¿Cuál número era? Y luego vamos con Karen ¿Se acuerda del número? Está por ahí Julio César Ya se fue Julio César No, ahí está 3.4 3.4 Bye Este Ah, bye Es que ese ya lo tengo contestado Aparentemente me preguntaron Sobre este ¿Qué número necesita? ¿En qué número se Se detuvo? ¿Me escucha? Hola En el número dos Ah, número dos Ok, perfecto La conversación Ah Muy bien Bye En este caso Tenemos aquí Este Que es Laura Como es Laura ¿Cuál es la forma del verbo To be que yo necesito Acá, chicos? Is Muy bien Is Is, ¿verdad? Is Y luego le dicen No No es de ahí ¿Verdad? Is Laura From the United States Como digo No Ella no es Ella no es Is not Ah, muy bien No She is not Muy bien No She is not She is from the UK ¿Verdad? Y luego Para la pregunta ¿El verbo to be Para ella ¿Cuál es? Is she pro Is ¿Verdad? Is She Or it's Laura From the United States Ay, no Perdón Is she From London Right Is she from London ¿Verdad? Y ahí responde La persona Yes She Is Yes She is ¿Verdad? Ok Y luego Pregunta acá Y esa es la misma ¿Verdad? Sí, la dos Este Luego Pregunta Dice Aquí Que hay Nos falta algo Luego dice Not From the UK Originally O sea Que lo que yo necesito Es una oración En negativa Necesito un sujeto Y el verbo to be ¿Cuál es el sujeto Y el verbo to be Que yo necesito acá? They are Ay, perdón Ah, yes She is But her parents Are from Italy They are ¿Verdad? They are not Porque está hablando De los papás Y de ella Usted puede decir They are Or they are Muy bien They are not From the UK Originally ¿Verdad? ¿Por qué they are? Porque estamos hablando De los papás Y ella ¿Verdad? Y luego acá Tenemos otro espacio Y es una pregunta Le están preguntando ¿Es El italiano El idioma natal De Laura? ¿Verdad? ¿Y cómo comienzo La pregunta Para Laura? Is Muy bien Is Muy bien Is Laura's First language Italian? No ¿Cómo digo No, no es ese? No, it's not No, it's not ¿Verdad? No, it's not Maestra Esa es la única Que a mí me falta Donde dice inglés Ah, ok Ok Vaya Y luego ahí Pregunta O sea, ahí está Especificando ¿Cuál es el idioma Natal de ella? ¿Qué es el inglés? ¿Cómo digo Es inglés? Is Is Ok Ay, pero yo lo hice así No, me lo agarro No, es que Acordémonos Que no puedo decir Solo is Es It's ¿Verdad? Ups It's English ¿Verdad? Vamos a probar Así ahorita Lo vamos a poner Acá Y ya nos va a decir Si es correcto o no Y si no Aquí lo resolvemos No se preocupen Pero sí, mire Está correcto A mí no me lo quiso agarrar Este no me lo tomó En la número dos No me tomó ¿Por qué no me tomó? Porque le puso Ah Sí, este Ya estaba de más Está dicho Bye Ahí está Hoy sí, miren No me lo tomó tampoco No, she's not Pongámoslo Contraction No, she's not Creo que Is No lo va a tomar Porque Se necesita Contraction Hoy sí Bye Entonces Esa sería La conversación Dos ¿Verdad? Y sí Daba un poquito A confundir Porque De repente Están hablando De Laura Y de repente Se pasaron a hablar De los papás ¿Verdad? Y había A mí me confundió Un poco Sí, ajá Confundía Pero A lo que tenemos Que ponerle atención Es al subject Es al De quién se está hablando ¿Verdad? Como le decía Por eso es que Hay que acostumbrarnos A pensar en los singular nouns Y en los plural nouns Porque los singular nouns Pueden ser Laura Pueden ser Mary Pueden ser Josh Y los Y los plural nouns Pueden ser parents Como le decía Pueden ser books Computers Entonces hay que ponerle atención A el subject Del que se está hablando No sé si alguien más Tenía alguna otra pregunta ¿No? Y copiaron Los que tenían Esas dudas Ya los copiaron Ya los pusieron Va Ok Vaya chicos Voy a pasar entonces lista Y con eso Finalizamos las secciones Uno y dos Y el próximo lunes Iniciaríamos Con la sección tres Dígame Roberto Sí Solo para aclarar Entonces esta semana Terminamos con la uno y dos Y necesariamente Esos son los ejercicios Que teníamos que completar ¿Verdad? Sí Es correcto O sea el tres El tres y cuatro Me imagino que es para la otra Pero si podemos Podemos adelantar Es correcto Y si no más lo recuerdo Parece que nos dijeron Que tenemos hasta el viernes A las doce Para completar Solo para saber ¿No? Porque ya los completan Sí Ajá Aunque ellos Les revisan los jueves ¿Verdad? Les revisan los jueves Pero me imagino yo Voy avisando Ok Sí Vaya Entonces voy a pasar listas Solo las que no me contestaron Ok Elba Milagro Granados Presente Gracias Julio César Rosa Galeano Presente No está Y Rolando Ernesto Aquino de León Rolando Ernesto Aquino de León Tampoco Vaya Ok Muy bien Entonces Gracias chicos Por unirse Muchísimas gracias Por su participación Por sus preguntas ¿Verdad? Pueden seguir trabajando No hay ningún problema Solo no olvide Apuntar el número de ejercicio Y aquí con gusto Pues yo le ayudo a resolverlo En la plataforma Así que Good night Have a wonderful weekend Y nos vemos el lunes Bye 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 Nos vemos el lunes Bye bye